hola amigos todos los que nos ven estamos por aquí en el barrio los álamos aquí en la ciudad de armenia quiero compartir con ustedes este vídeo para que se enteren estamos aquí en confesiones nuevo look bueno vamos a mostrarles las instalaciones miren esas máquinas todo ese equipo ahí de confesión queridos amigos allá está dulce allá en su labor quiero que la distinguan a ella que se enteren utilicen los servicios de ella mire todo ese equipo ese equipo hay las instalaciones que bonito todo lo de confesión bueno vamos a invitar aquí a la dura aquí a la jefe a la titular aquí este negocio por favor hacer que hacer que por acá un país nos habla aquí de su negocio bueno pues mi negocio consiste en confeccionar ropa para la dama diseñar para las mujeres a la que le gusta vestir bien a la que le gusta estar a la moda la persona que quiere sentirse y verse bien pues puede venir a mi negocio yo puedo ofrecerle cualquier tipo de trabajo tanto vestidos de novia tanto trajes para para grados para fiestas reuniones especiales y ropa en general bueno háblenos confírmenos exactamente la dirección exacta de los álamos bueno esto es barrio los álamos calle 12 número 29 que bueno y usted me decía que ropa para niña para no mujercitas yo diría que pero mujercitas de 12 14 años que ya tienen una tallita grande a partir de ahí yo trabajo niños pequeños no esa línea no la no la hago pero ya mujeres como tal a partir de 12 14 años ya son mujercitas a las cuales yo les puedo trabajar cualquier tipo de prenda bueno y que le podemos decir a la clientela todas esas personas que nos vea las amistades que no saben dónde está usted que vengan y la busquen aquí en los álamos en la dirección exacta confiérmenos la dirección barrio los álamos calle 12 número 29 a bueno queridos amigos y amigas todas esas señoras que están perdidas que no saben aquí dónde está esta hermosa mujer aquí de todo el campo de la confesión para que se acerquen por acá y se enteren y vengan y utilicen esos servicios de ella ahí no se les olvida que entrar en charla con ella en comunicación porque ella es una dura en todo ese campo de la confesión bueno muchas gracias vamos a mostrarles ahí el resto de instalaciones vamos por acá observen ahí al fondo vean aquí hay ropita y vean aquí hay mucha ropita que ella ha organizado también ha confeccionado observen ahí la instalación miren ese equipo esas máquinas queridas amigas todas esas mujeres que les gusta estar bellas que quieren tener ese vestido bien organizado bien acorde para que vengan por acá y utilicen los servicios de los bailes bueno entonces queridos amigos y amigas todos los que ven por esas redes por favor no se les olvide compartir dale like y por favor suscríbase en a mi canal muchas gracias